Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Lee Jane y estamos en un nuevo episodio del Stardew Valley Expanded Estamos en el episodio exactamente número 22, siempre lo tengo que mirar en el título porque nunca me acuerdo Y nos quedamos aquí en la isla, era viernes y nos quedamos por aquí en la isla porque estábamos consiguiendo lo que vienen siendo las nueces doradas Que por cierto, ¿cuántas nueces doradas tenemos? Tenemos cero porque recuerdo haber hecho la casa como última cosa que hicimos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir descubriendo cosillas ¿En cama perdiendo el tiempo? Bueno, pues así pierdes el tiempo conmigo un poquito, ¿no? Bueno, vamos a hacer más cositas para conseguir más nueces doradas de estas de aquí de la isla A ver si podemos abrir lo antes posible la habitación del señor Key, ¿vale? Aunque tendríamos que ir para lo que viene siendo la granja, pero bueno, vamos a hacer esta Que esto es muy sencillito, esto nos pide Kribit Uh, tú eres el granjero que se ocupa de la tierra de delante de mi casa Uh, tu tierra antes rebosaba fruta fresca, fresca, ojalá pueda ver rebosar otra vez Cultiva para mí la cosa rosa, la cosa jugosa Otras, estamos en otoño, ah, entonces no lo puedo cultivar Nos está pidiendo melones, ¿vale? Lo primero que nos pide son melones Lo malo, que no voy a tener... no tengo No tengo para cultivar melones Y, ¿qué más? Vale, todo esto, vale, era para las notas secretas Que las estábamos haciendo Estos son para... para Maru Que hay que hacerlas sí o sí Y... ostras, que me confundo A ver si nos queda alguna nuez así dorada fácil Porque esa ahora mismo no la podemos conseguir Lo que viene siendo de... La de... a ver si lo digo La de la rana esa gigante Vale, aquí nos queda una nuez dorada Por conseguir... que la podremos conseguir fácil Ote, está Lance aquí Vamos a darle un regalo, ya que está aquí Ah, qué regalo tan extraordinario, gracias Eh... día perfecto para recorrer mazmorra Buena suerte, aventurero Vale, a ver si le doy a la mapa Vale Digo, si... si le doy al mapa, ¿qué parece? Pero sale aquí que está Lance y está Leo Ok, vale, guay Pues vamos a entrar a por esta nuez dorada Que se entra por aquí Muy sencillita, es fácil Y... por aquí Pum Ya tenemos esta nuez Ok Pues... una menos que nos queda No sé cuántas tendremos Pero bueno Todavía nos quedan muchas Por averiguar Y creo que... Tenía que traer tirachinas O lo traje ya Creo que lo traje ya, ¿verdad? Aquí no me queda ninguna No Y aquí ya traje el tirachina Ok Entonces, perfecto Eh... Vale, pues vamos a volver Para la que viene siendo la granja Porque necesito Traer bombas ¿Tendré alguna bomba? No, no tengo bombas Ah Qué pena También... Sí, es que primero hay que traer la bomba Para ir descubriendo un poquito Más la zona Descubrir al profesor Y que nos mande como misiones, ¿vale? Que ese hombre nos manda misiones Y podremos conseguir más nueces doradas Pero ahora mismo vamos a volver A ver... Bueno Por ahí no hay nada Habrá que pescar también Vamos a intentar a ver si conseguimos alguna pescando Porque creo que son cinco Las que se pueden conseguir pescando O si queréis saber cuál le os queda Muy sencillo Vais aquí Es muy fácil Venís aquí Y le habláis al loro Y el loro Y el loro os da una pista De cuál le os queda Y cómo las podéis ir consiguiendo ¿Vale? También me queda otra Que me acabo de acordar Vale, esto lo llevamos por la mitad Nos faltan dos días de lluvia Pero como tenemos esto Pues eso Que nos avisará Y ya está Y es sencillo Vamos a hablar con el loro Y que nos diga a ver cuál nos queda Esto solo se activa con un plátano O sea, hasta que no tengamos una platanera Y podamos conseguir un plátano No lo vamos a poder conseguir Así que es tontería estar mirando eso Una vez estabas... Vale, no quería hablar contigo, Leo Quería hablar con el pájaro Abultada muy cerca ¿Cómo? Abultada muy cerca Buenas, Piber Bienvenido ¿Qué tal tu jueves? ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha ido? Abultada muy cerca ¿Pero qué significa eso? Es que a lo mejor se refiere O a esta O a esta ¿Vale? Entonces Esas dos Ahora mismo Esas dos misiones Las tenemos ahí a media Una hay que esperar A conseguir plátano Y la otra Pues esperar a que llueve Vale Después Creo que Por aquí tenemos otra Que si no recuerdo mal La podemos conseguir ya Y vamos a mirar A ver cuántas tenemos ¿Vale? Y pescando Creo que podremos conseguir alguna Mira Aquí hay una muy secreta Que ahora me acabo de acordar Así por la cara Bienvenido, Descar Muchas gracias Por dejar el look que he ido Muchas, muchas gracias Gracias por pasarte Ah, mira Esto Esto creo que no la conseguí Exacto Esta no la conseguí Y mira Esto es un caminito El cual hay que hacer Por aquí Por favor Me he quedado atascado Vale Sigue recto para arriba Por favor Eh, hola No sé lo que hay ahí No sé por qué no me deja pasar Vale Es que aquí hay algo Y no me deja pasar Ahora No me deja pasar No sé por qué Entretenido Justo acabo de ver Algo relacionado con Lance Que no sabía ¡Hostia! Pues mira Yo lo acabo de ver Alance Pero no sé No sé cómo vamos De corazones Pero vamos muy Muy atrasados A ver si Soy tan subnormal De poder conseguir esto Por favor Eh ¿Qué pasa? Vale Venimos de noche Que se ve Que es un poco raro Es como que Ahí Es que no se mueve La pantalla No sé por qué ¿Cómo que estoy Atascado aquí? A ver Vale Ahora estoy en esta posición No sé No sé No sé lo que le pasa La verdad Bueno Dejamos A que se haga de noche Y ahora venimos ¿Vale? Porque De noche es mucho más fácil Porque ves la lucecita Y sabes por dónde Vas andando No entiendo El por qué No No puedo pasar Pero bueno Eh Ahora lo veremos Eh Creo que no hay ninguna Así más fácil De conseguir Creo Esta la conseguimos Creo que la de peleando Con esta gente No pero No sé cuándo Me la darán Pues no sé Si era una O dos O tres Vale Vale Nos dan semillas de piña Esto sí que nos hace falta La podemos plantar Mmm Algún simbolito así Que se me haya olvidado Por aquí No creo ¿No? Vale Vamos a mirar A ver cuántas tenemos Y vamos a ver Cuánta amistad tengo con Lance Ya que lo has dicho Voy a mirarlo Con Lance Con la que no he hablado todavía Es con Scarlet Eh Con Lance tenemos Medio corazón La verdad Vamos Un poco mal ¿Qué tenemos? Tenemos 42 Ya ves Nos queda un montón Hay que hacer un montón De misiones Creo que la de aquí La cogí Es que no me acuerdo Como ha pasado varios días Pues no me acuerdo Vamos a pescar Mientras que se haga de noche Y ahora cuando se haga de noche Intentamos entrar otra vez en esa Aquí me dieron una nota secreta Eh Hola La nota secreta Era esa ¿no? Que ya la hice A lo mejor Es que no me acuerdo Entonces Mmm Mmm Ahí Vale Pues aquí La cogería ya ¿no? Porque si no Si Seguramente que la cogería Porque si no ha salido ya Es que no va a salir Eh Ok Pues Ah bueno Podemos hacer esta misión Que es muy famosa Y Mucha gente no sabe hacerla Entonces Si queréis Podemos hacer esta Eh Esta la subí a Youtube Está el vídeo en específico En la cual hago la misión Entonces Si queréis A ver el vídeo Pues podéis A ver Solo tenéis que poner Cómo se llama la misión Que ahora no me acuerdo Cómo se llama Mmm No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama la misión Ahora la veremos ¿vale? Muchas lunas han pasado Desde que no tengo una visita Casi olvido El aspecto de Que tiene otra persona Es una misión Es un puzzle Bastante Complicadillo La verdad Eh Bueno Supongo que ya Estás aquí Podría pedirte Un favor Dime Ven A tus órdenes señorito ¿Has visto este barco Nafragado En la costa sur? Mi marido Era el capitán Era un pirata Un día embarcó Para no regresar Tardé tres años Sacando La sola en alta mar Para encontrar sus restos Suspiro Eh He estado aquí Desde entonces joven Protegiendo sus restos No me acordaba de eso La verdad Me acuerdo que cuando salió Esta actualización Si veía esta cinemática Se te quedaba el juego Pillado Tío Y también Cuando desbloqueabas Al profesor Poniendo una bomba También se quedaba Pillado El El juego Eso es nada más Salir a la actualización Pasaba todos esos bugs Y son anécdotas Que la verdad Me acuerdo cuando las vuelvos A hacer Estas misiones Y no sé Eh joven Si solo pudiese encontrar Un memorial suyo Me traería tanta paz Un memorial Espera aquí Ahora nos van a ir dando Objetos Los cuales tenemos que ir Dándoselo a otros NPC Y los cuales te van a ir dando A cambio a otra cosa Que tú se lo tienes que ir dando Y así Hasta volver A ella otra vez ¿Vale? Toma Coge esto Es una vieja Fotografía Que apareció En la costa Es todo lo que puedo ofrecer Eh Pero De alguna manera Creo que te ayudará A encontrar lo que busco Nueva entrada en el diario Recuerdo de guerra ¿Vale? Entonces Ahora Lo que tenéis que ir descubriendo Ostras Eh Es aquí La esposa del pirata Encuentra El recuerdo del marido Una anciana Que vive en la isla jengibre Te pide que encuentres Un recuerdo De su esposo Te dio una vieja fotografía De un soldado Que aparecía en la orilla Esperando a que ayudases Eh De alguna manera Encuentra El recuerdo Del marido De Birdie ¿Sabéis cómo es La misión o no? Os la explico Tenéis que ir relacionando Cosillas La verdad No es muy intuitiva ¿Esto le he dado? No le he dado Vale Eh Pero se puede sacar ¿Eh? Se puede sacar Si estáis atentos A la historia Y eso Pues Yo creo que se puede sacar Si no ahora Lo vamos a hacer Aunque no creo Que lo vayamos a pillar ahora Pero vaya Yo voy a ir de camino Para allá Y a ver si saco Más Nueces doradas aquí Que deberían de salir más Y a ver si pudiese Comprar Cosillas No salen nueces doradas No salió O la Eh A ver si me sale La foto Del sitio este Si Este es el sitio Aquí hay otra nuez dorada ¿Vale? Si no la Eh Por si no la habéis hecho Esa nota secreta Os lleva Aquí Hola ¿Por qué no le da? Ahora Gracias Y encima os da una perla ¿Vale? Pues ahí hay otra Por si lo queréis saber Esa es la nota secreta Número Lo digo Es la nota número secreta Diario 6 ¿Vale? La página del diario Número 6 Por si lo queréis saber Y si la tenéis por ahí Y no sabéis dónde es Pues ya Ya sabéis Debajo de vuestra granja A la izquierda O a la derecha Si vais bajando No Si vais bajando a la derecha Si vais subiendo Si vais bajando a la izquierda Si vais subiendo a la derecha Vale Soy tonto Eh ¿Qué podemos hacer? No podemos desbloquear nada Así que lo que vamos a hacer Va a ser volver Porque quiero guardar Todo lo que tengo En el inventario Y quiero hacerlo De la misión esta ¿Vale? Vamos a hacerlo De la misión Y tenemos que ir haciendo También las misiones De Las que nos quedaba De De las notas secretas Que nos quedan pocas Pero bueno Hay que hacerlas ¿Vale? Y la seguiremos haciendo Venga Podemos pasar rápido Gracias Oye También tengo la misión esta Una sustancia curiosa Ah Lleva eletropalma Al mago Bueno Eso ahora mismo No me interesa mucho Lo que vamos a hacer Va a ser Guardar Todas las cositas Vale Pues A ver Por aquí Nada Bueno Nada La arcilla me hace falta Mucha Ya que quiero decorar Todo con arcilla Así que Es importante Tener arcilla Vamos a llevar esto Ya esto es costumbre La verdad Lo de cogerlo Pero esto ya A este nivel No hace falta La podéis coger Para tenerla farmeada Porque en futuros crafteos La pedirán ¿Vale? Pero Si no Pues No la cojáis Tampoco No es importante Un segundito Vale A ver un momento Vamos a buscar La persona En la que hay que darle Esto A ver si está aquí El Nos habla de un soldado ¿Vale? A A A las 8 Pero si son las 8 Déjame entrar Vale Habla de un soldado Entonces Si más o menos Sabéis la historia Del Vanilla De Stardew Valley O si Estoy jugando esto Pero más o menos Conocéis a la gente Y os quedáis más o menos Con lo que os va diciendo La gente El único soldado Que hay aquí Que ha venido de la guerra El cual puede saber Algo del marido Es Ken ¿Vale? Que viene Ya sabéis Que viene en el año 2 Y bueno Que viene de la guerra Y esas cosillas ¿Vale? El soldado Entonces Hay que darle Esta nota A ese A Ken ¿Vale? Para que te dé Bueno Ahora lo veremos Porque ahora lo vamos a hacer Y te da otra cosilla Y con eso Pues tiene que ir A otra persona La cual Te hace referencia Con lo que nos va a dar Y Y así se va descubriendo Poquito a poco ¿Vale? La perla Esto Es un tesoro extraño Pero Una perla La voy a dejar aquí Con los peces ¿No? Tampoco Vale Tenemos mucha mierda Eso es lo primero Esto hay que dejarlo Por aquí Vale Esto me lo estaba Llevando yo Para dárselo a A Maru ¿Vale? Hay que dárselo Sí o sí Hola Alfredoski Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido Tu día? Vale Vamos a dormir Y ahora Ahora buscamos Lo siguiente Ostras Cinemática Ah con el mago Puede ser una cinemática Una de las últimas Cinemáticas ¿Vale? Ah bienvenido a casa Lennon Espero que no estés Muy cansado Porque he estado Trabajando En una sorpresa Para ti No sé si es Cinemática De corazones O es cinemática De esto Del tema De los teletransportes De la magia ¿Vale? Encuéntrame En nuestra cabaña De la isla Jengibre Mañana Al mediodía Creo que lo disfrutarás Sé que yo Sé que yo Lo harás Y asegura Asegúrate De que tienes Espacio en tus Bolsillos Ostras ¿Y eso? Vale Mañana al mediodía Le hay la jengibre De todas formas Tendremos que ir rápido ¿Vale? Guay ¿Vale? Pues ya está Bueno Estos son tonterías Que estoy poniendo aquí De De las misiones Estas de De las notas secretas Pero vaya Que lo entregaremos ¿Vale? Por ejemplo El collar hay que entregarlo El muñequito este Hay que entregarlo A Gunter Y esto Ramodio No me toque los cogenes Con cositas por medio Por favor Gracias Todo el día Le gustan las escaleras Esa Pone todo el día Cosas por medio Ahí No sé por qué No entiendo Ostras Y ayer ¿Ayer? No sé Ayer estuve jugando Creo que sí Ayer estuve jugando Un rato por la noche Noche, noche Hay que ir a la isla Jengibre Si o si Que tenemos que hacer Lo del pájaro Ayer jugando Por la noche Descubrí Que hay una misión Del señor Ki Que te modifica Las Las cuevas La La de esta La Ahí se lo digo La mina del desierto Cojones Que no me sale A ver Se busca una langosta Fresca Para la maravillosa Crema Que estoy preparando Vale Iremos a darte La bus Cuando podamos Pues bueno Estuve jugando Y me dieron la misión Esta que modifica Y son nuevos bichos Los que salen Etcétera Etcétera Vale Ningún misterio La cual Lo tenéis en el canal Los nuevos bichos El nuevo mineral Que hay aquí En la 1.5 Etcétera Etcétera Vale Todo eso está en el canal Y todo eso Hemos hecho vídeo Y lo hemos visto Pero Lo que yo no sabía Que cuando tienes Esa modificación Cuando tienes Esa misión Los Motrus Los Los bichos Que vas matando Te pueden dar Autocaricias En este Estamos en el año 2 Ahora mismo Vale Tenemos huevos De dinosaurios Necesitábamos La mayonesa De dinosaurios Si no me confundo ¿Verdad? Sí Pues vamos a poner A hacer la mayonesa Estamos en el año 2 En el otoño Ahora mismo Y Entonces Los bichos De allí De De la de esta Te da autocaricia Y conseguí Como 3 autocaricias En una sola room Magia Era magia Y entonces Ya en mi En mi granja De la forestal Ya no necesito Autocaricias Soy gilipollas Y no he puesto Hacer huevo de Bueno Lo pondré arriba No se me puede Olvidar Poner huevo De dinosaurio Lo voy a poner ya Que si no Se me pasa seguro Lo pongo aquí Y ahora aquí Pues ponemos Todos los patos Y ya está Ahora mismo Las plumas Las voy a dejar aquí O no Me las llevo Y las guardo En el cofre Que tenemos fuera Vale Vamos a venderlo Todo Porque es que Llevo varios días Sin recoger huevos Y por eso Hay tantísimos Vale Esto sí que lo guardamos La pata de conejo Siempre es importante ¿Vale? Así que Yo que vosotros La guardaba No la vendería Y ahora tendremos Un montón De leche Porque tenemos Un montón De cabras Pero bueno De vacas Pero hacemos La grande Y así Nos da el queso Bueno Y ya está Vale Ok Dejamos uno Haciéndose Tenemos que organizar Esto ¿Vale? Yo lo estuve organizando En mi granja forestal Y creo que me ha quedado Bastante bien A lo mejor Aquí repito la idea ¿Vale? Ya os la enseñaré La idea que tengo Pero más o menos Ya os la expliqué Que es Construir una cabaña Aquí al lado Aquí En esta posición Iría la cabaña Y metería Todo el tema De animales ¿Vale? Todas las mayoneseras Todas las queseras Y aceiteras Etcétera Etcétera ¿Vale? Todo para producir Lo que viene siendo Cosa animal La metería ahí Y decorarlo Más o menos Así en guay Y yo creo que Está bastante curioso ¿Vale? Así que Sin más dilación Vamos a buscar En este caso Vamos a ir a ver a Ken Y seguimos con las cinemáticas Esta ¿Vale? Que yo creo que está Bastante chula Y que merece mucho la pena ¿Esto podemos recoger algo? Sí Voy a limpiar un poco esto Antes de irnos Es que es temprano todavía Bueno Ken ya ha salido Voy a limpiar un poco esto Y así Ahí Se ve un poco más curioso La cosa ¿No? ¿Qué nos pide esta gente? ¡Oh! Estáis de suerte Estáis de suerte No sé qué pez voy a meter ahí Pero debería ir metiendo peces ya ahí Vale Vamos a buscar a Ken Que si le doy al mapa Es mucho más sencillo Y mucho más rápido Ken Ken está Este es Ken ¿Verdad? Vale Está ahí en el puente Como siempre Más o menos No se mueve mucho ¿Vosotros en qué año estáis? Si lo que estáis jugando Estadio ¿Qué año vais? Más o menos Por la granja actual Que estoy jugando O si es la primera granja ¿En qué año vais? No sé Alguien me preguntó en YouTube Que si le daba esto A una persona equivocada No sé lo que pasaba La verdad Me preguntaron ¿Qué podría pasar? Porque se le puede dar A cualquiera Entonces No lo sé Si la lías No lo sé ¿Dónde has encontrado esto? A lo mejor no reacciona así ¿Vale? A lo mejor solo reacciona así Al que se la tienes que dar De verdad Al segundo año Ok ¿Dónde has encontrado esto? A ver lo que nos dice Ken Este hombre Combatimos juntos En la guerra Era un hermano Para mí Ah, vale, vale Que te dice que no es ¿No? Es que me preguntaron Pero no sabía Porque nunca lo había probado Yo estoy en el invierno Del año 2 ¿Es tu primera granja? O O ya tenías más granja De piber sé que Tienes más granja Pero ¿Tú tenías más granja? O es la primera Este hombre Combatimos juntos En la guerra Éramos como hermanos Pero solo uno de los dos Regresó Regresó Oh madre Regresó Sin embargo Él nunca perdió Su coraje Incluso cuando estuvo Cara a cara Con la muerte Un verdadero héroe Nunca lo olvidaré Pero Ella no cuenta Que es un pirata Y ahora Está en la guerra Y es como El mejor del mundo Los piratas No son muy buenos ¿No? No sé Por lo menos Tengo esa percepción De piratas ¿Sabes? Ella no cuenta Que es un pirata Y ahora este Dice que era Como su mejor amigo En la guerra ¿Sabes? Gracias por traérmelo Significa mucho para mí Toma Llévate esto Ha estado cogiendo polvo En la A la cena Durante año Y nunca La hemos utilizado ¿Qué es? Sal Sal de tomate Sal de tomate gourmet ¿Has recibido sal De tomate gourmet? ¿Vale? Pues esto Habrá que llevárselo A gust ¿Vale? Ah Pues entonces ya está Es que Esa es la cosa Estás con una granja Y a lo mejor Ves a otra persona Empezando Y dices Uf Pues tengo ganas De empezar otra granja ¿Sabes? Lo malo es que esto Hay que esperar Hasta dárselo a gust Bueno Vamos a ir a buscar a Maru Bueno Maru Es que le tenemos Todos los regalos dados ¿Verdad? Maru 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 ¿Dónde estás? Aquí Maru Tenemos los dos regalos Entonces no podemos hacer nada Se busca la angosta Bueno Ya la haremos La esposa del pirata La anuncia de Pierre No te extraña ¿No te extraña? Lleva salsa a darse Es verdad Tenemos que la salsa a darse Pero se está haciendo Con tranquilidad Porque esa Todavía va a tardar un poco Pues vamos para la isla Mientras Para la isla Y vemos Bueno este ya va a abrir Esperamos un poquito Vamos a buscar en la basura A ver si nos dan el gorro ¿Cuántos de vosotros Tenéis el gorro este? El que da en la basura Yo Con todas las horas Que llevo jugadas Y Y todas las granjas Que tengo Solo lo tengo en una ¿Alguno lo tiene? El gorro ¿O sabe de lo que estoy hablando? Porque a lo mejor No tenéis ni idea De lo que estoy hablando Jamás la ha sacado Es que es complicado Tiene un porcentaje Muy pequeño El gorrito La verdad es que es difícil Es difícil Yo he visto gente Cuando Yo me puse a buscarlo Porque tenía ganas De encontrarlo Veía gente Que hacía directo Solo buscando el gorro Ponía que Solo buscaba el sombrero Este de De la basura Es que se puede conseguir Bueno Fácil Se puede conseguir Dándole todo el rato A esto Y está farmeándola ¿Vale? De manera continua Si todos los días Lo está farmeando Y eso Sí que lo puede sacar Lo que sí Saqué En esta nueva granja Es un gorro de hierbas Que te lo saca Agitando arbustos Siempre lo pasas por arte Pues La basura está Está interesante La verdad Y además el gorro Está guay Vamos a ver Lo que nos dice Gus Y ahora os enseño Más secretillos Que hay también Por ahí Para que lo veáis Olisqueo Olisqueo Ese olor tan fuerte Trago Trago Ese sabor picante Esa textura Arenosa Solo puede ser Salsa De tomate Gourmet Te lo intercambiaré Por algo Rosa de Stardew Valley Ha recibido Rosa de Stardew Valley La rosa era Para Para quien era Rosa Para Marni Para Marni Era La rosa Gala Gracias Mi perro Cuando quiere algo Me lo pide así Mira Os voy a enseñar Una cosa curiosa Mientras que Hacemos todo esto Tenemos que ir a la isla Que no se me olvide Vamos a pescar aquí Ah es verdad Para vendedores Desiertos Es verdad Wow Hay probabilidad Vale No es que vaya a salirse Pero Por favor Bueno Aquí hay una probabilidad De que os salga algo Vale Guay Pero tenéis que tener suerte No algo como yo Vale Es que también hemos venido Un día de mala suerte Pero un día con suerte Probaremos a pescar ahí Vale Y os enseñaré Y os enseñaré lo que sale Otra No sabía lo del gorro ese De los arbustos Lo intentaré Que son arbustos Como este Arbustos así Le das Y ya está Para conseguir el gorro De los arbustos Porque si es así Me pongo a farmearlo Para verlo Vaya El arbusto Delfino Ponle el arbusto Delfino Ah bueno Vale Que está el gordote ese Y el finillo ¿No? Pues a lo mejor Sí Lo he visto He visto Ese juego El El Potion Una rosa Está rival Y es todo un detalle Gracias Cuando eché de menos el valle Oleré Esta rosa Jeje Toma Coge esto Ha estado en el escaparate Diez años Y nadie lo ha comprado Puedes quedártelo Mando Aquí hay que darle un mando Por el que siempre está viendo la tele Por Dios Este es muy fácil ¿Vale? Esta referencia Lo vi Pero Recuérdemelo Es de crafteo ¿No? Es de ir crafteando Sí 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 Es George Lo sé Lo sé El juego Es de crafteo Nada más O hay que ir Farmeando Cosillas Es que no me acuerdo Muy bien Lo vi hace poco Pero no me No me quedé Es que veo Tanto juego Al cabo del día Al final Tengo de juegos Para empezar a jugar Una pila Tío Y juegos que a lo mejor He dejado a medias Y quiero volverlo a empezar Para volverme a enterar Es de un alquimista Sí Pero ¿Había tipo granja O algo de eso? O solo era Es que no me acuerdo Si era cultivar No, no La flauta todavía no me la puedo pillar Tengo que conseguir primero 100 nueces doradas ¿Vale? Para comprar lo de la flauta dorada Lo de la flauta del caballo Hay que conseguir primero Las 100 nueces ¿Qué significa todo esto? ¿Es algún tipo de broma? Queríamos mostrarte nuestra Ah, bueno Esto es una cinemática De una misión Tu esposa lo organizó todo Sí, es una broma Tu esposa lo organizó Ah Creyó que podía engañarme Creyó que podía engañarme Y hacerme pensar Que soy más Que un Inconveniente Reconecta varias cosas En el bosque Como madera, piedra Y flores Ah, vale Y después la La junto para hacer las pociones ¿No? Vale, vale Ahora largo Ostras Se ha enfadado, ¿no? Ostras, chaval No lo ha sentado bien Lo de la broma ¿Dónde está George? ¿Estamos tontos? Si debería estar aquí Viendo la tele Si no está aquí ¿Dónde está? ¿Está en la enfermería? Ah, no ves ¿Dónde está tú? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está yo, George? Ahora por ahí no puedo pasar Increíble ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está? No había venido por aquí O si había venido Ni me acuerdo Ostras Ni me acuerdo De haber venido aquí Entro, juro ¿Qué es esto? Vale, vale Pues le echaré otro vistazo A lo mejor tiene buena pinta Pero Eso, que quiero primero Jugar a los juegos Que tengo pensado Que tengo varios pensados Y Y varias series así Impensadas Que son muy similares Tardew Valley Y juego así Impicelar Y todo eso Y puede estar un guay En el canal Y lo iré trayendo Y igual que ahora Estamos con Traveler Rest Pues Lo mismo Quiero la semana que viene Que tengo un poco más de tiempo Empezar un nuevo juego Para llevar tres juegos A la vez Entre comillas Pero Sí Porque es que tengo ganas De jugar a ese juego Y no sé Lo quiero hacer en directo Vaya No es por otra cosa Eh Jeje Bueno ¿Qué te parece esto? Es un nuevo canal Toma Quédate esto Es una Es una piedra Que encontré Cuando era Un minero De carbón En mi día Es gracioso Ha tenido un brillo azul Y se ha mantenido Fría 40 años Es magia Fragmento ártico Ha recibido fragmento ártico Esto hay que ir A dárselo al mago Que nos tenemos que ir A verlo Al A A la playa A la isla Le puse M Para abrir el mapa ¿Cómo que M Para abrir el mapa? Vamos rápidamente A ver si podemos ir A la isla Y no se nos salta El día de lluvia Que también Lo tenemos que hacer Y aparte Tendremos cinemática Con el mago allí Vamos rápidamente Mientras que esto Está abierto Podemos ir a la isla Esto está abierto Pum 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 Venga vamos Vale La cinemática Nos ha saltado Ahora mismo Vamos Para aquí Para nuestra granja Que es donde Nos ha dicho De vernos Bueno Dame algo más Tú Vale No le hemos saltado A la cinemática No ha dado tiempo Ah vale Hostia Eso ha tenido que estar Gracioso Ha tenido que estar Muy gracioso La verdad Oh Ha llegado Maravilloso Si no te iba a dejar tirado Hombre Encima te traigo un regalito Sígueme a la orilla ¿Quieres? Otras Estas cinemáticas Se ven en el trailer Estas cinemáticas Se ven en el trailer No se me entera Pero si que se ve un cachillo Y más o menos Me imagino Es interesante ¿Verdad? Como se desarrollaron Las costumbres locales Especialmente Cuando se trata De rituales De cortejo Es una tierra Que está lejos De aquí Uno Se declara Su amada Regalándole Una pluma azul Esto me pareció Especialmente interesante Una pluma azul Vale Cada uno Tiene su manera La verdad Cuando me presentaste El colgante De la sirena Me emocioné Y para ser honesto También sentí Un poco de envidia Porque me ganaste He pensado Bastante tiempo Ideando Un plan Para regalarte Algo igualmente Especial Una muestra Ya ves De lo mucho Que has llegado A significar Para mí No quería Desviarme Demasiado De las costumbres Locales Pero presentarte Un colgante A juego Me parecía Un poco decepcionante Y sí Y poco original También te digo Tenemos que hacer Un pequeño viaje Juntos Para ir A buscar La ficha Que he seleccionado Para ti Pero el viaje También forma Parte del regalo El viaje Es lo que se ve Vale En la cinemática Retrocede Un par de pasos Si quieres Ahí está No hay que asustarse Nos dirigimos Bajo el agua Y estas burbujas Contienen Mucho aire Para el viaje Ahora estás preparado Que guay Entonces vamos Por fin Por fin Vemos algo De lo que vimos En el trailer También te digo Por favor Que se vea algo Vale Esto ya no se ve Esto es nuevo En el trailer En el trailer Se veía esta zona Y con los dos personajes Aquí el mago Y nosotros En cuestión Vale Llegamos Todavía está Está bien ahí Te daré un momento Para que te Adaptes Yo estoy de maravilla La verdad Preparado Sígueme Vamos a ver A ver lo que nos cuenta Y ahora Solo Boom Ah Está llegando ahora Hostia La sirena A ver Lo que nos cuenta La sirena Ajá No he visto Como se llamaba La sirena Vale Cantando Vale Cantando Oh Y eso Ha recibido Pulxera De la sirena Un baile Un baile Un baile privado Eh Ah Mermay Mermay Interesante Hasta la sirena Tiene unos britos Pensaba que iba a poner Sirena La verdad Pero no Mira Todavía tenemos Mucho Mucho aire Nos quedamos Y disfrutamos De las vistas Aquí un poco más Yo lo que quiero saber Lo que hace Es apulsero La verdad Porque algo Hará No Espero Vale Se supone Que ya salimos Si Eh El viaje De vuelta Es siempre Un poco Más duro Bueno Eh Que te ha parecido La verdad Está bastante guay Está bien Está muy chulo Yo creo Que esta es Como la Última Cinemática La última Cinemática Con el mago Se supone De la relación Me alegro De que lo hayas Disfrutado Para ser sincero El mayor regalo Que has hecho No ha sido El colgante Ha sido tú Vale Ha sido una inspiración Ayudándome a encontrar La alegría En el uso De mi magia De una manera De una manera Que pensé Que había perdido Eh Una pieza De joyería Es lo mínimo Lo mínimo Que puedo Hacer para expresar Mi agradecimiento Por ti Realmente No puedo imaginar A nadie Con quien preferiría Pasarle la vida Guay A ver Lo que Es joyería Nada más Por lo que ha dicho Pusero de sirena Un recuerdo De tu tiempo Bajo el mar Anillo Un recuerdo Y que hace Oye No ponía que llovía Ah Mañana lloverá Soy gilipollas Eh No Las palomas Solo se le hacen A los niños A las personas Eh Al mago no ¿Qué? Oye ¿Y el mago Dónde está? ¿Está aquí? El mago No está aquí Leche Vámonos Si te divorcian No, no A él no A ti no te hace paloma Ni Solo a los niños Y tiene que ir a casa de la bruja Si te divorcias no pasa nada Solo se mosquea contigo Y Y ya está Se mosquea Y ya está Es lo único que pasa Estaría guay Estaría guay la verdad Estaría guay que te hiciera paloma Pero no Mmm Vale Vamos a irnos A buscar al mago Le seguimos dando Lo de la misión esta Para terminarla Y poder conseguir las nueces doradas Pero tengo que buscar al mago Vamos a ver dónde está el magete El mago está Está en casa Vale Vamos para casa Rápidamente Y mañana sí que tenemos que ir a la isla Si o si Para conseguir lo del pajarraco Y ya solo nos quedará un día más Y conseguiremos también lo de la Lo de la Nueces doradas con el Con los pájaros Eh Con que Que he considerado de tu parte Vamos a hablar un poco con Gunter Los artefactos minerales que has donado No están ayudando No sé Me están ayudando en mi investigación Señor Legend Eh Gracias A ti Si la verdad es que están muy bien hechos Y los que están debajo del mar Están súper guay El toque que le han dado aquí En el spam de Al mar Están súper súper guay Eso lo podrían meter en el vanilla Son toques así en gráficos Que la verdad Yo que sé No creo que cueste mucho de meter Y le da un toque diferente al juego ya Eh Bien central Ay Dios mío Ya estoy Vale Vamos a ver El mago está Aquí se supone ¿No? A mí Querido Me has traído un fragmento del ártico Se trata de una sustancia poderosa Sin duda Y potentemente infundida Con el elemento del hilo Lo tomaré Si no te importa Toma toma Esto Presiento Que tienen más Operaciones que hacer Ha recibido gusano vivo Gusano vivo era de De Willy ¿No? Willy Vamos a hablar de la cinemática A ver si nos dice algo No nos dice nada Hemos ya hablado con él Vale Vamos a ver Lo de Si Lo hicimos Lo hicimos en el baile Bailamos con él Ya lo hicimos cuando nos tocó la danza floral Y lo hicimos con él Y Y yo era la chica Yo era la chica Y él era el chico Vaya Él llevaba el traje Yo no Pero El vestidito Yo no lo llevaba Pero Yo estaba en la parte de la chica Estuvo muy divertido la verdad Todavía no está resubido eso en Youtube Creo No lo sé No creo Es que no No me acuerdo por qué episodios vamos en Youtube Creo que está el 12 o el 13 Cinemática ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué pasa? Una luna roja por favor Cuidado Bueno Maru Gracias Harvey Buah Gracias Venga Por acá cariño Ah vale Con Olivia Es que hay tanta gente Que yo me pierdo No sé de quién es el evento Sí, sí Los voy a subir Todos Todos Los voy a subir Porque Esto se trataba de hacer una serie En la cual pudiese Tener todos los episodios enteros De toda mi evolución en una granja En vídeos En el canal Porque siempre Yo tengo fragmentos De toda mi granja En el canal Pero nunca se ve Como la evolución Del primer día Al último día Que juego esa granja Entonces pues quiero Ir poco a poco Subiendo todos Todos los directos Y subiéndolo Y así poder ver En un futuro Todo el progreso Que tiene mi granja El expande Por ejemplo Pues todo está en una lista Que me parece un montón A mí me ayuda un montón Y al canal también A crecer Y todo eso Y eso A ti no te cuesta nada Y a mí pues Que me ayuda Bueno Seguimos con Olivia El salón está repleto Esta noche No creo haberlo visto Tan lleno La verdad es que yo Nunca lo he visto tan lleno La verdad Emiri Tomará tu pedido pronto La llamaré por ti Cuando nos vea Vamos a ver Estoy probando un vino De una nueva cepa De viñedo Yushine La trajeron Desde En todo el camino Desde la isla El hecho Ellos nunca terminan De asombrarme Este se conoce Todo lo mismo No me gusta para nada La cerveza Para mí Sabe a pan Mohoso Prefiero el vino Tinto Seco La vida de un granjero Parece muy Demandante A veces te veo En tus actividades diarias Con mucha prisa Dime ¿Cómo lo haces? Pues todo el día Yendo corriendo La verdad Todo el día Voy corriendo A todos los lados Buscando comida Y haciendo comida Sobre la marcha Vaya, vaya Si alguna vez Necesita una comida Hecha En casa No dudes Venir a mi Residencia Tiene una residencia La tía Perdón He tenido Mi mano llena Esta noche Hay tanta gente ¿Qué te gustaría beber? Ostras Espérate Que tenemos menú Menú de cócteles Del salón De la fruta Estelar Claro Cometa fugaz Ingredientes Whisky Zumo de lima Hoja de menta Azúcar Horizonte lunar Te pones hasta el azúcar Horizonte lunar Ingredientes Ginebra Jarabe de azúcar Zumo de lima Agua con gas Nebulosa roseta Vodka Zumo de arándano Rojo Cointreux Que no sé lo que es Y zumo de lima Big bang Big bang Ron blanco Ron negro Curacao Naranja Jarabe de horchata Zumo de limón Y tequila Zumo de naranja Jarabe de granadina Luna roja Yo soy de ginebra La verdad ¿Vosotros de qué sois? Si sois mayores de edad Claro ¿De qué sois? De whisky De ginebra De vodka De ron O de tequila Yo soy de vodka Yo soy de ginebra La verdad Horizonte lunar Jarabe de azúcar Zumo de lima Y agua con gas Agua con gas De ron Es que agua con gas Me ha quitado todas las ganas Del agua con gas No me gusta el agua con gas Tío Vaya No quiero la ginebra hoy Ron Ron puede estar bien Ron blanco Curacao naranjo Es que no sé lo que es Pero son más de Dulce Estilo licor 43 No bebo Muy bien Que hace la verdad No yo bebo muy poco Pero lo poco que bebo Es ginebra Nada más Tanqueray Exactamente Así que Ya está Vale Tequila Zumo de naranja Lo del Esto no sé lo que es Tío Si suplice lo que es Pero bueno Vamos a elegir la ginebra Ya está Tampoco No pasa nada A ver si Realmente te tiene que gustar Mucho la ginebra El horizonte lunar Es fuerte Vale Pues vamos allá Volveré con tu trago Oh ya veo Gracias Emily Es una maravillosa camarera Mi cóctel favorito Es luna roja Luna roja que era El El tequila era ¿No? Sin embargo Estoy satisfecha Con mi vino Para esta noche Esfuérzate más Acá tiene Legend Disfrútalo Qué guay Que estén los menús Y todo Ya tuvimos una cinemática Con menús de comidas Que también estuvo Muy chulo Quiero contarte Sobre algunos de mis familiares Que residen En el imperio Gotoro Cariño Bueno A esta le encanta hablar Esta nos cuenta Toda su vida En todas las cinemáticas Siempre tiene algo Que contar Qué pecha de hablar Te pega Ah Es el cebo perfecto Para un pez gato Que llevo tanto tiempo Intentando pillar Pensaría no has pillado A ver Pez gato Por favor Aquí Permíteme Intercambiártelo No estoy seguro De qué es Pero Apareció en la playa Hace mucho tiempo Algo me dice Que tú podrás utilizarlo Muchachos Y ahora ya sí Que nos da el medallón Del pirata La cual Hay que llevárselo Pues a la mujer Del pirata Ya está Sencillo ¿Verdad? Pues es así Es la misión ¿Vale? Lo hemos hecho Así un poco más entretenido No hemos ido directo A los NPC No hemos entretenido Por el camino Hemos tenido cinemáticas De por medio Etcétera Etcétera Que es lo divertido Y entonces Pues hemos hecho Un poco de todo Aunque parecía Que solo estábamos Haciendo la misión Pero no Hemos hecho un poco de todo Hemos hablado Con un montón de gente Y hemos visto Un montón de cosas Lo dicho Vamos a dormir Porque ha pasado El día volado Y tengo que Estar pendiente Al móvil Vale Ok Pues vamos a dormir Por aquí Tenemos que decorar La casa No sé cuándo Lo vamos a hacer Yo creo que lo vamos a hacer El sábado que viene Cuando vamos a decorar La casa Que tengo mucho más tiempo Y podemos hacer Un rato de decoración De casa Que nos va a llevar Pero un buen rato Y también podemos organizar Lo que viene siendo Lo de los animales ¿Vale? Pero eso lo haremos El sábado que viene No este que va a entrar Sino el que viene Hacemos todo eso Y si os queréis pasar Pues mira Estáis invitados Vale Domingo Aquí pusimos vino a cerro O algo Si pusimos vino ¿Verdad? Cogimos uno Vale El cual hay que llevarlo Y la mayonesa de pato Ya está lista Vale Pues vamos a ir A lo de Me he levantado pronto Y he regado Vale Es de esto que habla Todo el mundo Igual Bueno Ok De esto no tendría Que guardar nada Vamos a guardarlo Porque Paso de llevarlo Todo aquí En En lo que viene siendo El inventario Lo que pasa Que si no Vale Esto por aquí Esto por aquí Los Cocos de oro ¿Dónde los estaba guardando yo? Pues si tenía Cocos Los Cocos Los estoy guardando aquí ¿Verdad? Sí Vale Los Cocos de oro Me los voy a llevar Porque esto Hay que abrirlo Al igual que Los artefactos Al igual que Las Omnigeodas Lo que no sé Que pez Voy a meter En la piscifactoría ¿Qué metemos? ¿Metemos los peces nuevos? El salmón real Por ejemplo O el pez mantequilla A ver lo que nos da Vamos a meter Pez mantequilla ¿No? Voy a meter el pez mantequilla A ver lo que pasa A ver si el agua Se pone amarilla Tú Sería guay Sería un puntazo La verdad Vamos a verlo Vale Ahora no va a cambiar El color Cambiará más tarde Si cambia Que no creo que cambie Pero Por intentarlo Nunca está de más Vale Vamos a coger Todo esto Otras Tenemos que mirar Lo de Mejorar la recolección De De recolector automático Que nos recogía Todos Todas las trufas Y era mucho más cómodo Así que ahora Ahora después Lo vamos a hacer ¿Vale? Voy a llamar Marni Hoy que trabaja Y lo hacemos Siempre tengo un montón De cosas por hacer Y tenemos que comprar Otro recolector automático Aquí Vale Vale Ok Ya hemos agarizado todo Vamos a recoger Lo que viene siendo Los huevos y eso Huevo Más A ver Tenemos un montón Tendríamos que poner Pero un montón De mayoneseras Un montón De queseras Porque vacas Tenemos un montón Y ahora cuando salga Pongamos todas las Tabras Gala por favor Hija Está mi perra Un poco revolucionada ¿La escucháis? No sé si se escucha Las patillas ahí corriendo Es un mod Es un mod aparte Es un mod aparte Del Del expande ¿Vale? Me lo pasó Piber Creo ¿No? Creo que fue Piber El que me lo pasó El mod este Creo que sí Seguro 100% Fue Piber El que me pasó El mod Del mejorar La recolección automática Pero no sé Donde se mejora Pienso que en Marnie Vaya Porque Marnie Es la que te vende Porque fui a A lo que viene siendo Robin Y allí no te lo mejora O por lo menos Yo no lo vi Vale He vendido todo Lo de eso De mal Esto 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 también Vale Esto me lo quedo Y la mayonesa de pato No la vamos a llevar La mayonesa de pato La podemos ir a entregar Y hacemos ya aquello Vale Y vamos a ir a ver A Marnie Ya debería detenerlo Pero donde se consigue Si lo has instalado Tienes que tenerlo En la prueba Saca un recolector Fuera A ver si Agarra algo Ah vale Eso lo No hay que comprarlo No hay que comprar Como una mejora Que te lo haga En plan Lo hace directamente El mod Y ya Vamos a comprar Suministro Necesitamos Dos recolectores Ah vale Es el mismo Ok ok Vale vale No lo entendí bien Entonces ahora Ya recoge Vale Vamos a probarlo Y creo que necesito Un radiador No lo sé Bueno yo me lo llevo Y si no lo necesito Ya lo necesitaré Para el siguiente Siguiente de esto Pues voy a ponerlo Y lo probamos No lo sabía Pensaba Yo estaba buscando Un crafteo Que Marni me dijera Compra La mejora del recolector Yo que sé Cualquier cosilla de esa Y ya está Eso es lo que yo Estaba esperando La verdad Espérate Espérate Bueno Los que ya están puestos No creo que lo vayan a recoger Entonces ¿Dónde lo pongo? Con que lo ponga aquí Me vale ¿No? ¡Ostras! Que te lo recoge todo Tú Pero que fantasía Es esta Que te recoge Que te recoge Hasta lo El forrajeo Y todo Pero bueno A ver Y si lo pongo Ya por curiosidad Y si lo pongo aquí Vale Ahí no ¡Hostias! Está guay ¿Eh? Y en la playa Pues lo mismo Ah En todos los sitios Que haya forrajeo Te lo recoge ¿No? A ver ¡Pum! ¡Ja! ¡Qué fantasía Chaval! ¡Qué fantasía Chaval! Pues ya está Lo dejamos ahí Y que se recoja Todo eso ahí Se vaya almacenando Y ya lo recogeré Algún día ¡Qué guay! Pues Súper chulo La verdad Súper, súper chulo El mod ¿Cómo se llama? No me acuerdo Sí Es un recolector Normal de Marni Acabo de comprar uno Voy a comprar otro Porque me falta Para esta Para ese corral Y lo ponemos Ese Es un recolector Compras un recolector Normal y listo En el vanilla Tienes que tener El mod instalado Si no 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 funciona Es un mod Que te mejora Lo que viene siendo El recolector Nada más No es más caro Ni nada Vale lo mismo 25.000 Entonces La verdad Está súper guay Qué guapo tú Y lo hace con los cultivos En serio Recoge los de los cubos De la basura también Ostras chaval Estoy flipando Esto no tenía Radiador Ah mira Perfecto Lo he comprado Esto Esto Si los cultivos ¿Qué está Para recoger Lo recoge ¿En serio Recoge los cultivos? ¿En serio Me va a recoger Lo que viene siendo Los cultivos Si yo pongo uno aquí O quedaré Como un lelo Si lo pongo Es que me voy a comprar otro Por probarlo Tenemos que ir A la isla Me voy a comprar otro Lo voy a poner ahí Lo voy a probar Si o si A ver Vamos a comprar otro Comprar suministro Esto Y lo probamos Pues si La verdad Que si En serio En todos los sitios Lo puedes poner Pero Me parece Muy cheto Porque por 25.000 No tienes que comprar Casa Junimos Y que te lo recoja todo Está muy bien Porque También Es verdad Que por ejemplo En el invernadero No se pueden poner Casa Junimos En lo de En lo de La cabaña Esa del abuelo Que no han dado Nueva Tampoco En la zona Esa nueva Que no han dado Para cultivar Tampoco Podemos Comprar Lo de las Casa Junimos Entonces Esto nos va A venir muy bien En mi granja Pondré las Casa Junimos Pero en los demás Voy a poner Esto Pues en todo Lo demás Lo voy a poner Esto es muy Cómodo Voy a coger Uno para el invernadero Otro para la cabaña Del abuelo Otro para La zona esa nueva Para Lo que viene siendo La isla Ya está Hemos comprado Un poco para todo ¿Vale? Ostras chaval Que fantasía Que guapo Es que este juego No me deja De sorprender No me deja De sorprender La verdad Está un poco Chetado Pero también Te he quitado Un montón De cosas Una vez que Ya tienes Pasta y eso Está bien Que te lo quites Voy a venderlo Todo Buah Las setas No debería haberla vendido Se ha vendido Esto tenemos Que ir a darlo Y eso No lo puede vender Vale Pues voy a poner Uno En lo que viene siendo El invernadero Otro en la cabaña Del abuelo Pero antes Vamos a ir A la isla Que si no Se me va a hacer De noche Y no voy a poder Hacer lo que Quiero hacer Así que nos vamos Para la isla Ya Corre Por eso Conseguiste El gorro Porque pusiste El recolector En las hojas Un segundo Que me están enviando Una bolsilla Vale Vamos a darle un regalo A Sofía Ya que la estamos viendo Por aquí Espera un segundillo Te voy a dar esto Eres dulce Gracias Con Sofía Le hemos dejado Un poco aparcado La cosa Pero bueno Ya seguiremos Hablando con ella En algún momento Pero mira Aquí lo podemos poner Todo Y también Te recogerá Todo esto Lo que son Los gusanos Que en mi caso Ahora mismo Son Plantitas Ah vale Pero que está muy chetado Esto está chetadillo Yo no Yo no lo voy a utilizar Para ponerlo en los bosques Ni nada Tampoco no es una cosa Que me interese Pero es verdad Que puede Recolectar a lo mejor Cosillas interesantes Vale Pues voy a ir Aquí primero A lo de la señora Y el pajaraco Pajarraco Si no me ha salido aquí Eh ¿Dónde me quedaba? No me acuerdo Dónde me quedaba Eh Aquí Mira Está este Vale Pues mira Justo vamos a hacer Dos por uno Tenemos la misión De Del pájaro Y tenemos La misión De esta mujer Pájaro Nos queda uno Vale No No señora ¿Puedo entrar a tu casa señora? ¿Hola? ¿Hay alguien? No hay nadie Vale Vamos a coger esto Que es importante Para un futuro Pues yo lo pondré por aquí La verdad Voy a poner aquí mismo Pero ya está recogiendo cosas Me está recogiendo Los corales El jengibre Hola Que chetado Está chetadísimo Pero me mola Me mola Me mola Porque es como una De Preocupación Tío Yo que sé Vale Esto Lo hemos encontrado Ahí Nos falta Otro más Aquí La próxima vez Que venga Que ponga lluvia Es aquí seguro ¿Vale? Así que Tenemos que venir Directamente aquí A buscar el pájaro Es la próxima vez Que llueva Ok Pues Nos vamos a ir Para La casa ¿No? Sí Vámonos para casa Y vamos a centrar Un poco En lo que viene Siendo las misiones Vale Vamos a hacer Lo del cine Este Ahí si el cine Tiene algún cambio Respecto al Expander Por lo menos Las cosas que nos piden Son las mismas Así que eso No tiene ningún cambio La isla Tampoco tiene Cambio Así que creo que El cine No tendrá ningún cambio Pero Yo que sé Puede ser Vale Vamos a ir Al cine Por aquí Al cine Dicho Y lo completamos Esto Por aquí Vale Ya tenemos esto Completado A ver lo que nos dan De regalo Ah Una picha Es lo que te regalan Una picha ¿En qué te pasa Junimo Morado? Todos los demás Han vuelto Excepto yo La verdad Ahora puedo irme A casa Yo también Gracias Gracias Que despacio Habla ¿Qué pasa? ¿Está triste? No está feliz Adiós Algo bueno Pasará Pronto Vale Nada en especial Ok Bueno vamos Vale Ya que hemos cogido El recolector este Lo voy a poner aquí Que lo pondremos Tenemos que plantearnos Ya lo de Lo de traer cositas aquí Plantar cositas Ya para el año que viene Pondré fruta milenaria Llenaré esto de fruta milenaria Que para eso estoy haciendo las semillas Lo que pasa es que me está recogiendo Todo lo que viene siendo Toda la seta Bueno No pasa nada Vendré y ya plantaré la fruta milenaria Y ya la tendremos ahí plantada ¿Vale? Esta va a ser la zona de fruta milenaria Y ahora os voy a enseñar Lo que viene siendo La cabaña del abuelo Por si no la visteis en el episodio Que la desbloqueé Que está súper guapa Solo entré ese día Pero está súper chula Y Y tenemos que hacer cosillas allí también Porque se puede hacer un montón de cosas Tanto toneles Como Más cultivos Un montón de cosas se puede hacer allí Así que Sin falta de duda Pues vamos a hacerlo Vamos a ver A ver lo que Ah bueno Voy a poner uno aquí en el invernadero Y ya me despreocupo de esto también Si, si Esa cabaña es genial Pero mira el mod que me he instalado Deca Funciona hijo de puta Me ha dejado mal ¿Vale? No funciona con los cultivos parece ser O por lo menos con esto no funciona ¿Qué pasa? Pues no recoge los cultivos Bueno voy a recogerlos yo Porque ya que la máquina esa no funciona Si No es que es un mod Que mejora el Autorecolector Y Y recoge cosas de Por ejemplo Las A ver si lo digo Las trufas De los cerdos Las recoge O las pones en el bosque Y te recoge todo a las setas Te recoge todo lo que viene siendo los gusanos Etcétera Yo solo lo quiero en el venadero Y lo de la cabaña del abuelo Y en la zona nueva que nos da de cultivos Pues en esa zona Para no tener que estar Todo el día pendiente De ir para acá Para allá De aquí para allá Porque quiero tener varios cultivos Entonces Para eso Para despreocuparme un poco Pero no lo sé ¿Otra vez? ¿Y esto? ¿Otra cinemática? Pero si ya vinimos No Bueno Pues entonces No lo Da igual Pues entonces no lo utilizo Para el cultivo Da igual No pasa nada Es que me parecía muy chetado Bueno Es que Está bastante chetado Entonces ¿Qué te parece? ¿Es posible que hayas visto Nuevos cristales de ventana? Ah Ostras Que Lo vimos Pero Claro Yo Acabamos el directo aquí Y claro Y no guardé Vale Pues esta cinemática Ya la vimos Pero bueno No No Lo explica otra vez Robin Que Esto Que no ha hecho Ya la de la cabaña del abuelo Vale Entonces Si para los cultivos no funciona No pasa nada No pasa nada Yo con que me recoja las trufas De los cerdos Me vale Aquí Pues no sé lo que plantaré La verdad A lo mejor aquí planto La fruta milenaria Y No sé La verdad es que no lo sé Lo que voy a plantar Ya veré lo que hago No sé lo que vamos a plantar Pero tenemos que ir organizando Todo esto Si si Esta OP La verdad Esta super OP Esta mega OP Pero bueno Si no funciona Lo voy a quitar Porque es tontería Tenerlo ahí La verdad Y ya me lo guardo Para otros corrales Y otros establos De todas formas Voy a hacer más establos Y más corrales Así que No hay problema Por ello Lo vamos a utilizar Si o si Y ya está Tampoco yo para el forrajeo No lo quiero Porque no No es una cosa Que me interese mucho Así que Lo quitamos Y listo Pero para las trufas Si que me viene muy bien La verdad Las trufas Si que lo voy a dejar Porque Me parece Muy bueno No no Si si Sé que es muy fácil De poner Pero De igual Vale La recogí Otra trufa Vale Lo voy a dejar Aquí en este cofre Que es el tema De los animales Lo dejamos ahí Y ya Ya lo pondremos Vale Esto por aquí Y vamos a vender Todo lo que Tenemos que vender Y no vamos a dormir Eh si Me salen de iridio Me acaban de salir de iridio Pero acabo de recoger Con eso Yo creo que Según tu nivel De De forrajeo Y ya está Que rancio Dice La verdad Es que está muy chetado Lo que pasa Que no sé Si los cultivos Aparecerán también De nivel iridio Si aparecen De nivel iridio Eh Está feo Está feo la cosa Porque Ya sí que sería Demasiado chetado Yo espero que no Que lo que viene siendo Los cultivos No Bueno Ahora ordenaré Todo lo que viene siendo Mi inventario Que está hecho un poco Un caos Pero ahora Lo guardo Vamos a dormir Vale Hemos hecho Rocco Tiene Te quiere mucho O sea Ese es el caballo O el perro El perro Eso es Eso Sale el nivel De si lo recogiera yo O no Vale Entonces no va a salir Lo cultivo A nivel de iridio Me parece bien ¿Qué te pasa? ¿A ti te parece bien O te parece mal? Cuéntame ¿Qué dices tú? Baja Eh Vale ¿Esto qué es? Ah Que puedo ir a recoger Mora Vale Ok Mañana lloverá Mañana lloverá aquí Ok Me parece bien Eh Vamos a recoger Un poco de esto Que no sé Cómo iremos de Eno Vale Recogemos Limpiamos Lo que viene siendo Un poco Esto Que está hecho Un desastre Ahí La miel Ahora mismo En esta granja No creo que le haga Mucho caso a la miel La verdad La vamos a dejar Ahí un poco Apartada Sí, sí Ya hemos tenido Hasta la cinemática Esta especial En la En Isla Jengibre Y todo Con el maguito La acabamos de tener Vaya Hace un ratillo Y está súper chula La verdad Vale ¿Hoy qué tenemos que hacer? Hoy tenemos que llevar El collar este ¿Vale? A esta señora De allí De la isla Y Deberíamos de Pocas cosas más ¿No? Tendría que ir a A ver ¿Qué misiones me quedan Por hacer? Tengo un montón La esposa del pirata Misterio aquí El misterio aquí Coloca 100 remolachas 10 remolachas Vale Se están haciendo Ok Y lleva darsa dulce También se está haciendo Y la langosta La tengo que hacer Creo que tengo langosta De todas formas La miraré ahora Ah Decar Y también he encontrado Una manera muy guay De encontrar Lo que viene siendo Autocaricias Y Y es con las misiones Del señor Kip En la que te Modifica La cueva calavera Que Que te pone A los bichos estos Más Más fuertes Te da la misión esta De llegar al nivel 100 En la cueva calavera Y están los bichos nuevos Pues los bichos esos Te dan Te dropean Lo que viene siendo El autocaricias Y es como Hola En que momento estaba eso Y yo no me he enterado Y el otro día Jugando en mi granja Forestal Que no tiene ningún mod Si Me dropearon Tres Tres Autocaricias Flipando Salí de una run Con tres autocaricias A lo mejor no me toca Nunca más en mi vida Pero En esa run Pues salí flipando La verdad Y dije Pues ya está Pues ya tengo Toda la autocaricia Que he necesitado La verdad Y yo me fui muy contento Y en esa No hay trampa En esa no hay mod No hay nada Que te modifique nada Así que esa Lo he conseguido Totalmente legal No sé por qué Me dropearon eso Los monstruos Pero vaya No entiendo por qué Estaba leyendo Una revista De Mampostería Una piedra Y me inspiró A probar Mi ¿Qué? Si me suministraras Piedras Podría construir Un pequeño puente A tu cobertizo Ah pues me vendría Muy bien La verdad ¿Cómo suena eso? La verdad es que me viene Muy bien ¿Cuántas piedras quieres? ¿Lo dice la wiki? No tenía ni idea Pero sí Pues el otro día Eso Tres Me llevé Ya ya Yo tampoco me di cuenta Porque yo no cogí Ninguna de De ningún De ningún cofre O sea Todos fueron por monstruos Los tres Para estar en el lado seguro Creo que Este proyecto requerirá 900 unidades De piedra Puedes dejar la piedra En mi cofre de almacenamiento En mi taller Me podría poner un cofrecito Aquí al lado Yo que sé Pues no ir hasta allí ¿Sabes? Detallitos Que se tienen con los clientes Ay Dios mío Que dura El labido del granjero Vale Ponemos los huevitos Por aquí Pues Ahora yo en mi granja En la mía En la que tengo el 100% Buscaré esa misión Y la haré varias veces Tío Para Para que me den Los autogarices Que no tengo muchos animales Que solo tengo Cuatro Cuatro de estos animales Que con que me den Tres más Ya está Yo ya Soy feliz ¿Sabes? No quiero más Pero para que me lo de Oye Galá ¿Me deja? Gracias Gracias guapa Venga Vamos a vender un poco Lo que viene siendo Todo Vamos a vender un poquito Todo esto No me hace falta Uno de piedra Bueno Vamos a dejarlo Porque Marlin no ha perdido No ha perdido 900 Ni más ni menos Robin Así que Creo que me va a hacer falta Un poco de piedra Vale Esto Vamos a ir 900 ¿No? Busca langosta Vale No, no lo pone Pero sí Son 900 Pues ni idea Vale Vamos a guardar esto Esto también ¿Cuánto tenemos de piedra? No tenemos 900 de piedra Tenemos que ir a farmear Pero urgente Pero antes Tenemos que ir a la isla Sí o sí Tenemos que ir a la isla Así que Vamos a hacernos El caminito para la isla Todo esto Debería de limpiarlo Un poquito Pues se me está uniendo Con el cultivo Y tengo que arreglar Esto de los cultivos Ya Ahora en invierno Esto Esta zona Ya la vamos a modificar Completamente Haremos lo de los animales También Lo modificaremos Y le pondremos bonito Y También Quiero modificar Lo de los peces Que Quiero hacer aquí Un montón de Pici factorías Un montón de Pici factorías También meteré Lo de las babas Todo eso Porque en este cuadradito No sabía que meter Y voy a meter eso ¿Vale? Cositas que no se utilizan mucho Pero que quedan bonitas Y Por ejemplo Aquí va a ir toda la zona De pici factorías Aquí va a ir la granja Aquí arriba Están los animales Y aquí Más cercano a mí En esta hilera Irán Tanto las cabañas Importantes Las más importantes Irán aquí al principio Y después los teleportes ¿Vale? Así que más o menos Ya tengo organizada Idea hecha De cómo voy a hacer En mi granja El diseño Lo que pasa Que he cogido un suelo Muy caro ¿Vale? He cogido un suelo Que hace falta Mucha arcilla Entonces Pues arcilla No tenemos Y por eso Está un poco parada Lo que viene siendo La granja En editarla Vaya Pero seguiremos ¿Vale? Ya hemos conseguido Bastante arcilla Hemos ido farmeando Más o menos Así que Volveremos Volveremos a hacer La arcilla Un segundo Necesito saber Si tengo la misión No No tengo la misión Esta que a mí me interesa No No quiero coger ninguna Quiero la de Los paneles solares Arcilla puedes Farmearla igual Es que están súper chulos El suelo ese De ladrillo Me gusta muchísimo Le da un toque Súper guay Tío Pero eso Son carillos Porque la arcilla Vale Si no la utilizas En todo lo que juegas Te sobra un montón Porque solo es para hacer Dos crafteos tontos Y se acabó Pero Si la quieres utilizar Para hacerte Todo el suelo de la granja Cuidado Cuidado que ya no es tan fácil De farmearla Ya se complica un poquillo más Hemos puesto un recolector aquí Que no va a servir para nada Porque aquí voy a poner cultivos Pero bueno El jengibre por lo menos Pues mira Me lo recoge Que da un poquito de pereza Está recogiendo el jengibre Pues ya está Tampoco lo que me va a recoger Va a ser jengibre Y corales Y eso Esta mujer está aquí Así que le vamos a dar su colgante Que para eso es suyo Toma Tuyo mano Ah bueno Tú dices de escarbarlo todo No Yo lo vi consiguiendo Con lo de los gusanos Es muy útil Es muy útil Para el suelo absorbente De lujo Para cabañas Con maceta Es interesante Todavía tiene su olor Después de tantos años Es Ese 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 Vamos a ver Lo que nos cuenta Joder Ya sabes He pasado Una vida solitaria Aquí Joven Pero No me arrepiento Después de todo Estoy haciendo Un bien Para mi Para mi viejo esposo Y estaremos juntos De nuevo Algún día pronto Jeje Pues es verdad Es un acto Honorable Se ha ido Deberías vivir Tu vida Es un acto Honorable Tienes una gran sabiduría Joven Y me has traído Una gran calma Este medallón Me Reconfortará El resto de mis días Tú me vas a dar las nueces ¿No? Ahora ¿Cómo puedo pagarte por esto? Oh ¿Qué te parece Si te Enseño Una receta especial? Algo que descubrí En los muchos años Que llevo aquí Pues sí Mira Me vendría bien también Aprendiste a fabricar Polvo de hadas ¿Vale? ¿Puedes llevarte esto también? Aunque no me Conozca Has acudido En mi ayuda De una anciana Bendecido sea tu corazón Muchas gracias Ya pero tampoco No es la misión De esta De esta granja Hacerme rico ¿Sabes? Entonces Si en alguna granja Me quiero Hinchar a dinero Pues a lo mejor Podemos probar Ese Ese truquillo Nunca lo había hecho ¿Eh? Nunca había Llenado cabañas De maceta Con el suelo Ese Para Conseguir Mucho dinero Pero puede ser Interesante Vale Ah mira Pez payaso Espérate ¿Qué me ha pasado? Que soy Tonto Ahí está Vale Pues algún día La haremos O haré Alguna cabaña Para hacer La prueba Pero en esta granja Es que como El dinero No es lo importante Pues bueno Tampoco como Secundario No no Ya ya Supongo que No será del mod Pero Que eso es para ganar Para la gente Que quiere ganar Mucho dinero Y que sea así Más o menos Rápido Y Y no es el aliciente De esta granja Conseguir dinero Podemos conseguir dinero Más lentamente Tampoco no es una cosa Que Que me corra prisa Conseguir dinero Muchas gracias Decar por el Lurkey 2 Muchas muchas gracias Gracias por pasarte Luego si te Metes en directo Cualquier cosilla Pues Nos veremos por allí Seguí a Decar Que también hace directo De Stardew Y de un montón de juegos Así Estilo Stardew Y Mola muchísimo Su canal Él sabe Un montonazo Tanto de Stardew Como de Core Keeper Por ejemplo Que también Lo estuve jugando En el canal Y la verdad Es que Que mola mucho Su contenido Y encima Que eso Que sabe muchísimo De los juegos Así que eso Muchas gracias Decar Por pasarte Y ya está Y que pronto Jugaremos la granjita Esa Que te dije Bueno Que te tengo que decir Que canje En tu canal Ya veremos Estoy pensando Más o menos En que granja Jugar Vale Esto no lo vamos A llevar La basura La podemos tirar Y aquí Creo que No podemos hacer Mucho más Miraré A ver si El pájaro Quiere algo Para nosotros Vale Vamos a hablar Con el loro A ver si nos cuenta Algo de alguna nuez Aunque a lo mejor Nos dice esta O esta Pero bueno Esa está en proceso Para que no tenga La platanera No podemos hacer nada 5 creciendo En la granja Al oeste 5 creciendo A la granja Al oeste Supongo que será Lo de la Lo de plantar ¿No? Entonces Ahora mismo Pues tampoco Porque no tengo melones No tengo semillas De melones No podemos hacer Nada Voy a ver Si puedo desbloquear A la tienda Esta Mira La podemos desbloquear A ver si no La desbloqueamos A ver ¿Cuántos pides? 10 Me queda una Que suerte Wow Me queda una Donde puedo conseguir Una no enterrada Ahora mismo En ningún lado Ahora mismo En ningún lado No me he traído La bomba Es que soy tonto Tío Pero podemos ir A ver No me he traído Bombas Eh Ah mira Aquí también se puede Farmer arcilla Para los que queráis Farmer arcilla El otro día El otro día lo descubrí Que picando estas piedras Te dan arcilla Todas esas piedras Dan arcilla Tú No sé si Decar sigue por aquí Pero si sigue Para que lo sepa Esas piedras dan arcilla Y es muy Y es fácil Vaya No son difíciles Sí 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 Pues aquí En este lado Ahora que he caído Digo Ostras Que arcilla Ahora mismo Voy a pillarla Y ya está Sí la verdad Es que sale un montón Aquí Así que Guay Ya con esto Ya sí que voy a tener Para hacerme lo de la casa Y en invierno No lo hacemos En invierno Organizaré todo Lo que viene siendo La granja Yo soy de Organizar muchos edificios Organizar los caminos Y todo eso Pero después otra cosa Que no se me da muy bien O que no la hago Por pereza más que nada Es ponerle Tipo adornos ¿Vale? Adornos de De macetitas De De bancos Etcétera Etcétera Eso no lo suelo hacer Pero en esta granja Lo haremos ¿Vale? Si queréis estar en ese momento En directo Pues podéis estar Y me ayudáis Oye Yo recogí Lo que viene siendo La nuez dorada de aquí No, no Vale Ya está Ya han conseguido La nuez dorada Que me faltaba Para abrir Lo que viene siendo La tienda Si, si Para los ladrillos Viene muy bien La verdad Vamos a abrir esto Desbloqueamos Lo que viene siendo Un poquito La tienda Por aquí A ver si La platanera ¿Cuánto costaba? 5 dientes De dragón Podía ser Vale Sí Brote Platanero 5 dientes De dragón Bueno Creo que tenemos 1 o 2 En la granja Pero nos faltan Unos cuantos Vale Vamos a volver Para casa Porque ya no nos da Tiempo a farmear Nada Vamos a vender Lo que viene siendo Todo esto Y Estaremos como Media horita más En directo ¿Vale? Media horita más Y tendré que dejarlo Y mañana Nos vemos Con Traveler Rest ¿Vale? Así que guay Ah, iba a pescar ahí Y justo se ha ido Bueno, no pasa Nos vamos Eh, saltamos Cinemática Nos vamos Por aquí Hola Willy Venga Hasta luego Vale Y ahora lo que vamos A hacer Es Eh, ordenar El inventario Me estoy agobiando Con mi inventario No suelo llevar El inventario así Esto a mi Me pone muy nervioso Así que vamos A ordenarlo Y lo dejamos Todo guardadito Y ahora ¿Qué nos faltaría? Eh, tendríamos Que comprar melones Pero claro Melones no voy a poder Comprar Tengo que mirar A ver si tuviese Semillas de melón Y si no Para ir Comprándolo En lo que viene siendo El evento del invierno Ahí sí que lo podemos Pillar, ¿vale? Eh, vale Pues todo esto Lo vamos a guardar Esto no me hace falta Esto tampoco Esto creo que sí Eh, lo de los huesos Es que no me queda claro Cuáles me hacen falta Y cuáles no Es que como eso No lo avisa Pues no es lo mismo Que Gunter Pues eso lo vamos a guardar A donde sea El diamante Me lo tengo que quedar Esto por aquí Toda la piedra Por aquí El oro me lo Uy El oro me lo quedo Vale Pues Esto sí que me lo tengo que quedar Y vamos a guardar Los cocos Poco que estaban aquí ¿No? Sí Vale Y pececillo Aquí lo guardamos todos Ahí estamos Vale Y esto pues Lo guardaremos Aquí mismo Sí Sí Miraré a ver Cuáles me hacen falta Los llevaré Y los que puedan donar bien Y los que no pueden Nada Los tiraré Esto se puede tirar Esto no me hace falta Y creo que Estamos listos ¿No? ¿Podemos dormir Tranquilamente? Yo creo que sí Podemos dormir Tenemos un inventario Un poco desorganizado Pero Vale Podemos dormir Tranquilamente Vamos allá Esto lo podemos quitar De aquí Porque no nos va a recoger Lo que viene siendo Los cultivos Así que lo quitamos Y listo Ya lo soltaremos mañana En lo de los animales Y listo Vale Pues Vamos a dormir Sí 81.000 ¿En qué momento He vendido yo dos cocos? Bueno No pasa Vale Vamos allá Está lloviendo Lo que no pasa Es que nos ponía tormenta ¿Vale? Entonces Este hombre No va a parar De sacar sillas ¿Vale? Entonces Todas las sillas Que vaya sacando Las vamos a ir poniendo Por aquí Uy Ahí ¿Vale? Todas las sillas Que vaya sacando Las vamos a ir poniendo Por ahí Porque a este hombre Le está gustando Lo de sacar sillas Mmm Los fines están por ahí Procesándose Guay Y nos vamos a ir Por aquí A ver que nos han mandado Hola Hola Dentro de una semana Se celebrará La feria de Sardival En la plaza Bueno Vale Ostras Me ha cerrado el juego Tía ¿Habéis visto alguna vez Mi perra? Ven Ven Ahora te van ¿Qué mal es? Ah mira Se ve Ja Vale Ok Vamos a recoger Lo de los animales Es que ella me está diciendo Que es hora De irse a la calle Que ya Le va tocando A ella salir ¿Sabes? Que vaya moviendo Yo el culo Y que le toque A ella salir Tío Ya está No hay más explicaciones Esta es la explicación Que ella tiene Que le toque A ella salir Y se acaba Vale Aquí vamos a recoger Todo esto Vamos a poner Ahora los huevos A hacer Vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí ¿No tenemos Más huevos? Bueno Bueno vamos A este No hay que entrar En realidad Acariciarlas Ahora Son tonterías Así que Vamos a dejar Lo de las caricias Para otro momento ¿Vale? ¿No os quejéis? ¿Teníamos trufa? ¿Tenemos alguna trufa? Vale Y por aquí Hacemos Esto ¿Y los dinosaurios habrán puesto algo? No creo Es que solo tenemos uno ¿No? Nacido Sí Solo hay uno Vale Pues eso habrá que seguir esperando A que sigan naciendo Y listo Y ya está No pasa nada Lo vendemos todo Todo lo que nos ha sobrado Lo vamos a vender No me voy a guardar nada Ahora mismo Tú no Esto sí Esto sí Esto también Esto también Esto también Esto también Vale Uy Que gallo Me acaba de salir Vale Vamos a ir a ver a Maru Y vamos a hacer A hacerle algún regalo De estos Y vamos a abrir Lo que viene siendo Los cocos dorados Y los Y las de estos De artefactos ¿Vale? ¿Dónde está Maru? Via del tren Lance Está aquí Podríamos ir a darle Un regalo Y Maru 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 estará trabajando No Estará en su casa Vale Ok Pues vamos a salir Por aquí Bueno Podría haber salido Por allí Ya que estaba allí arriba Pero bueno No pasa nada Damos toda la vuelta Y se acabó Vale Pues tenemos Cosillas que hacer Vamos a ir a ver A Clint A Maru Y a Lance ¿Vale? Ya que está por aquí Le damos los regalos Y vamos a la A la isla Y intentaremos ir al volcán Intentaremos no Iremos al volcán Y A ver si nos tocan Dientes de dragón Y ya está ¿Vale? Un testarra por aquí Que ahora Lo veremos Cuando abramos todo esto Vamos a procesar Procesar geodas Mira No es dorada La primera En la frente Otra Que aquí te pueden tocar Platanera Tú Ah Vale Te pueden tocar Ahora Que yo sea un pringado Y no te toque Eso ya es otra cosa Que es fuerte ¿Eh? Dos de mango A falta de uno Dos Un cofre de tesoro Flipa Flipa Pues traeré más cocos Dorados de esos A ver si me toca La platanera gratis Si me toca gratis No me tengo que farmear Todos los dientes de dragón Que me los tengo que farmear Pero para otra cosa ya Eh Que he considerado de tu parte Hice descubrimiento increíble Mientras continuaba Con mi investigación En la universidad Cuando era joven Eh Buenos días A ver Vamos a ver ¿Puedo donar algo? Puedo donar algo Vale Pues mire Esto lo dejamos por aquí Y esto lo dejamos por aquí Mira Muchas recompensas Vamos a ver Lo que nos cuenta Eh Recompensas Toten de la granja Nada Esto tampoco Todo lo que es tema de decoración Cuando vayamos a hacer el tema de decoración ¿Vale? Mientras tanto Se quedan ahí No No hay plan de hacerlo Vale A ver si me toca la misión Esta Nada Me sale la misma Vale Pues Vamos a ver a Maru Que estará en su casa Maru Maru Está en su casa Lo malo es que no podemos entrar en su habitación Entonces Si está en su habitación Va a ser putada Vamos a ir para nada Pero bueno Podemos ir a ver a Lance Mientras Y necesitamos farmear los 900 de piedra Es verdad No se me puede olvidar Lo de farmear los 900 de piedra Ok Tenemos cosillas que hacer Vamos a ver Maru Cinemática Ah No Es cinemática Está en su En su cuarto Entonces Vamos a esperar A ver si a las 12 Suele salir Confío en que quiera salir a las 12 Podemos ir a ver a Lance Mientras Mientras esta chica se decide Vale Aquí es donde tenemos que dejar los 900 de piedra Que ya los traeremos Puente de piedra Ah vale Que no No me había saltado la misión ahí Vale Pues eso Tenemos que dejar 900 de piedra Vamos a ver a Lance Estará aquí A ver si hay cinemática con él o algo Ha sido interesante Vamos a entrar aquí al gremio del aventurero Ah bueno Hasta las 12 no abre Menos 10 Y 12 Mira justo se va A ver Voy a darte esto A ti Ah que regalo tan extraordinario Gracias Vamos a ver que nos cuenta Tengo un puesto avanzado muy al norte En las tierras altas Quizá un día te unas a mi allá En serio Será un placer Le voy a dar un regalo a Marlon Ya que ha llegado Hasta aquí Le vamos a dar un regalito Gracias Que nos cuenta Willy dijo Que me pagaría bien Si le atrapaba un pez piedra En las minas Aunque yo no pesco Nunca Podría atrapar algo tan difícil No es muy difícil La verdad Tal vez Si usar un arco Bueno Vamos a ver Cuantas babas nos quedan Nos quedan 60 babas Y aquí tenemos Este ¿No? Vale Cuando explota un enemigo No, no, no El mod del tracto Si que no Eso si que está Chetadísimo La verdad Me parece una locura Mucha gente lo utiliza Yo no No No, pero no me hagan Spoiler Por favor Spoiler No No lo sabía No lo sabía No sé ni cuantos corazones Tenemos con Lance A ver Teníamos medio ¿No? Ah, mira Tenemos casi uno Mañana Haremos uno Spoilernos Por favor Consejos Y Spoilernos Vale Pues Le tiramos ¡Gala! Ya vamos Por favor Déjame Ya vamos Ya vamos Chiquitilla Venga Abajo Vale ¿Maru habrá salido De su casa O no? Eh... Maru Maru Sigue en su casa Vamos a ver si ha salido De su habitación Por lo menos En su habitación No está, ¿no? Ah, mírala Si está aquí Leche Pues vamos a darle Este mismo ¿Vale? Eso es Wow Legend Gracias Cuando llue tanto Una excusa Para trabajar En mi invento Todo el día Vale Pues Nos vamos Para la isla Bueno Ya es tarde La verdad Podríamos Dejarlo Lo de la isla Vale Pues vamos a aprovechar Vamos a hacer algo Por aquí Y vamos a dejar El directillo Porque Ya otro día No me va a dar tiempo A lo mejor Jugarlo Así que lo vamos a dejar Por aquí Vamos a ver Lo que vamos a hacer En lo que viene siendo La granja Vale El cofre este Del tesoro Lo voy a vender Bueno Lo voy a vender O no Lo puse aquí ya ¿No? Puse ahí uno ¿No? Otro no Lo voy a poner Lo que sí Me gustaría mirar Vamos a plantar Esto Los mangos Ya que los tenemos Los plantamos Y ya pues Mira Que vayan naciendo ¿Sabes? Lo que sí Es que me gustaría ver A ver si me cambian Los cocos Por cocos de oro El El vendedor De allí De De la isla Vale Ponemos uno ahí Y otro por aquí Y listo Vale Y estos serán Plataneras Vamos a tirarle Para la isla Vemos a ver Lo que nos vende El vendedor Ya que tenemos Un poquito de tiempo Son las 4 menos 20 De la tarde Pues vamos a hacer eso Hacemos ese viaje Y lo dejamos por aquí La verdad Hemos visto Bastante cosillas Hemos avanzado bastante Yo creo que ya Hemos tenido La última cinemática Con Rasmodius En plan de Corazones de De la amistad Entonces Yo creo que con Rasmodius Ya hemos visto Toda la cinemática Andy es un personaje Que ya dejó Bastante tiempo Ya hace bastante tiempo Que Ya no Tenemos ni cinemáticas Ni nada con él De Porque ya tenemos Los 10 corazones Y hemos tenido Toda la cinemática Así que Ahora habría que Centrarse Con Susan Creo que la hemos visto Todas Lewy Ya tenemos Todos los corazones También No sé si la hemos visto Todo o no Con Martin No queda Nada Con Claire Igual Olivia 2 Sofía 3 Y Marlon Unos cuantos más Y ya por ahí Pues vamos bajando Y vamos Y vamos Perdiéndonos Scarlett Ni he empezado Y debería de empezar Vale Vamos a Ah no me he traído los cocos Soy gilipollas He venido aquí Sin cocos Y me lo cambiaba Pero de todas formas No tenía 10 de uno Necesitan ser de la misma De la misma calidad Entonces no me lo van a cambiar Creo que necesitan ser De la misma calidad Entonces da igual Seguimos farmeando cocos Y en un futuro Seguiremos Haciéndolos Voy a entrar ya aquí Otra vez no me he traído el explosivo Tengo una memoria de pez Muy de pez La verdad Pero bueno Tenemos una sin que Nada Eh Si llegamos al nivel 6 o por ahí Pues podremos Cogernos Explosivos ahí Eh Estos bichos son importantes No hombre Por uno tío Ven Estos son importantes Para que nos des los Mira Esto de un diario A ver Encantamientos de armas Vale Aquí te dicen los encantamientos Que lo estuvimos viendo Cuando expliqué lo de la forja Y estos son los encantamientos Que puedes hacer Con la Esquilas prismáticas Vale Que te pone diestro Te permite realizar movimientos Especiales Más rápidamente Matabichos Hace más daño A los insectos Vampíricos Ocasionalmente roba vida A los monstruos Cruzados Hace más daño A monstruos Demoníacos Eh ¿Cómo? Fabricante de heno Al cortar hierba Obtiene más fibra Y una probabilidad De obtener heno Encantamientos de herramientas Poderosos Hace más daño A piedra Árboles Y otro objeto Expansivo Aumenta la capacidad De carga Para el mayor área De efecto Hostia Expansivo está guay Afiliado Probabilidad De rascar Más madera Al cortar Sin fondo La regadera Nunca se quedará Sin agua ¿Cómo? Generoso Desentierra Más cosas del suelo Arqueólogo Mayor probabilidad De encontrar Artefacto Y hueso Eficiente No usa energía Ligero Maneja la herramienta Más rápido Vale Yo es que La verdad Es que solo Encanté Lo que viene siendo El hacha Con más poderoso Para romper los árboles De un golpe O dos Creo que no rompes Entonces Es súper rápido Pero Pero las demás Herramientas No las encanté La verdad Y debería haberla Hecha A lo mejor Aquí La hacemos Vale Llegamos Y las encantamos Todas Lo que pasa Es que hace falta Bastante aquí Las prismáticas Para tener El encantamiento Que tú quieres Porque tienes que Tener suerte De que te toque El que tú quieres Claro Eso me va a dar Iridio Sí Y ahora La piedra Es bastante importante Necesitamos Bastante piedra Así que Por eso que nos llevamos A ver si este Se acerca a mí Ahora Y lo puedo matar Ven Rata Voy a tener que ir Yo a por ti Vale Diente de dragón Guay Y no ha dado Otra nota Del diario Otra página Era un día lluvioso Y sobre una roca solitaria Una sirena Llobí Historia He oído Sobre mujeres Nacidas Del mar Cantando canciones De sirena Y aún así Ni una nota Entonaba A la mañana siguiente Observé una roca Sobre el banco De esponja Ayer Que es el barco Piedras tan grandes Como peniques Ah no Sí Peniques Y piedras Tan grandes Como centavos Si Si este agobiado Perro de mar Pudiese aullar Una canción Puede que ella Me llevase Hacia el tesoro De gaviota Negra Negra Vale Esa es la Misión esta De la sirena Pero ahora mismo No la podemos hacer ¿Con quién tenías que tener amistad Para poder hacer esa cinemática? No me acuerdo Creo que es con Robin Ya lo iremos mirando Vale Creo que sí Porque necesitas un crafteo Y creo que El que te da el crafteo Es Robin Pero no lo sé Seguro Puede ser que me esté confundiendo Ostras A volar He bajado un poco la música Ceniza también necesitaríamos Vamos a llevárnosla Hemos venido a buscar Tienta de dragón Y poco más Tampoco Me he metido Por terminar el día ya Y por A ver Y si conseguimos algo de piedra Pues mira Eso que nos llevamos Y el hierro pues También nos viene bien La ceniza Importante Y abrimos esto Que no nos da nada Las nueces doradas de aquí Ya las conseguimos Así que ya Aquí no creo No nos pueda tomar más nueces A no ser que se me haya pasado alguna Pero creo que no Que conseguimos cinco exactamente Así que Yo creo que Con esa Estamos listos Me he metido las babas Que nos quedaban 60 babas Nos quedan súper pocas babas Y tendremos el mejor anillo Para mí Aunque las babas ya Puede ser el mejor anillo Si estás empezando a jugar Ostras Pues sí que me quedan nueces Tú por picar Pues mira Vale Otro diente de dragón No nos vendría nada mal Me voy con otro diente Hemos triunfado Hay que tener suerte Para que toques los dientes de dragón Y lo que no sé Es lo que hace El colgante ese De sirena Ostras Pues sí que no había picado yo Chaval A lo mejor Es que por matar monstruos Y por picar Son diferentes No lo sé Creo que no No, eso no lo tengo ¿Qué hace ese anillo? Es que no me acuerdo De qué hace cada anillo A mí el que me gusta Le encanta baba El de matar a mil babas Le encanta baba Me encanta tú Porque es una cosa Grandiosa Porque esto lo evitas Evitas el envenenamiento De las babas Lo evitas Espérate Espérate Vale Fragmento nada más Ah, ahí se hace que Los enemigos Suelten más loot Otras Pues puede ser interesante La verdad La verdad es que es interesante Me voy a desmayar Me voy a desmayar Porque no No me ha dado tiempo A volver Así que no pasa nada Nos desmayamos aquí Y ya está No pasa nada Subimos No hay más monstruos Aquí Vale Este tío Nos vende bombas Ah No hace falta un libro Es verdad Nos falta Un rollo ¿Verdad? Si no me confundo Nos falta un rollo El amarillo Nos falta el rollo amarillo A ver No lo tenemos Qué raro, ¿no? Y si lo combino Con el de la suerte Va volando Ostras Pues Pues lo haré A lo mejor ¿Cuál es el de la suerte? ¿Qué había que hacer Para tener el anillo De la suerte? Y encima Aquí Que lo puedes combinar Después le meto El encantababas Y ya está El trío La 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 Se ha hecho Vale Vale Subimos Subimos Vale Vale Sí, creo que sea Al que te refieres Al que te refieres Pues tiene que estar bien A lo mejor Lo combino A lo mejor Combino El encantababas El del loot Y Y el de la suerte Y el de la suerte Tiene que estar bien Tiene que ser una combinación Guay Vale Nos vamos a desmayar ya Así que Por aquí Vamos a dejar el episodio Ya no hemos caído Hemos caído De sueño Vale Yo creo que hemos Hecho bastantes cosillas Hemos descubierto bastantes cosillas Y ha estado bastante interesante El directillo Mañana Lo dicho Bueno Despedimos el vídeo para YouTube Si lo estáis viendo en YouTube Pues recordad que todo esto Sucede en directo El cual Tenéis abajo en la descripción Toda la información Tanto el canal de Discord Como el canal de Twitch En el canal de Discord Más información Porque ahí podéis ver Los horarios Tanto de los directos Como cuando lo estoy haciendo Que lo publico al momento Y también podréis Estás informado De los vídeos de YouTube Y si lo estáis ¿De la intervención? ¿Tú también? ¿Tú también quieres salir? Bueno Eso Que si le dais like O suscribís Todo eso aquí en YouTube Pues agradece un montón A vosotros no os cuesta nada Y a mí pues Me ayuda muchísimo Y lo dicho Que muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao Chao